¿Qué tal amigas de Hola Califones? Yo les tengo hoy una opción muy dulce y muy rica y para hablarnos de un poco más de esto que se les va a antojar seguramente porque son cupcakes se encuentra conmigo mi amiga Dulce ¿Dulce como los cupcakes? Sí, Dulce Morales, muy buenos días Platícanos Dulce sobre los cupcakes que la verdad yo creo que a las mujeres nos encantan y a los niños también y yo creo que los podemos encontrar en muchos sabores como veo, que yo no me imaginaba uno de limonada Tienes muchos sabores, ¿verdad? Platícanos Sí, tenemos alrededor de 80 recetas Tengo el de Lemonade, que es de limonada Tengo el Cosmotini, que es como una bebida de Cosmopolitan no lleva alcohol, pero sí van remojados los arándanos los cranberries en un poco de vodka Tengo el Red Velvet, que es un pan sureño es de Estados Unidos, que básicamente es un pan de vainilla con un toque de cocoa, pero al mezclarlos el color se ve un poco extraño entonces es cuando se le mete el color rojo para que sea un Red Velvet y en sí la textura es un poco así del pastelito es así como terciopelado muy rico, es delicioso tenemos también el de tiramisú que es un cupcake que pues es nuevo y es hecho, ¿verdad? receta totalmente mía lleva café expreso lleva vainilla relleno de queso mascapore y viene con vinito marsal así, todo como si te estuvieras comiendo un tiramisú pero es un cupcake Dulce, ¿y tú me vas a enseñar el día de hoy a preparar? bueno, ya está hecho el panecito, digamos, la masita pero a decorarlos ¿no es así? ¿cuáles son los que nos vas a enseñar? hoy vamos a decorar Chocoholic que es pan de chocolate hoy lo vamos a hacer con ganache que es este que tenemos aquí que es una mezcla de crema con chocolate semi amargo este nada más lo vamos a poner directo y ya vamos a decorar nuestro cupcake vamos a hacer dos opciones hoy que es decorar con la espátula y decorar con nuestra manga nuestra manga aquí tenemos este es frosting de queso crema y lleva, pues está muy rico y va con el red velvet porque es la combinación ideal definitivamente hay que aprender a saber mezclar los sabores ¿no? ¿qué te parece si empezamos? pues cómo me fue Dulce no tan mal, ¿verdad? bien, muy bien la vamos a contratar aquí también pero a ver Dulce, dinos tienes también sabores muy exóticos ¿cuáles son? tenemos el cupcake que se llama Davis Tao que es pan de cerveza Guinness y con crema de queso y tenemos el Irish Carbom como la bebida también que es pan de cerveza Guinness con crema de Baileys pues Dulce me gustaría invitar a nuestros amigos a que vinieran a The Cupcake donde va a vivir una experiencia muy diferente a cualquier lugar donde vaya a buscar usted sus panecitos estos aquí los va a poder disfrutar y probar esos sabores exóticos muy bien pues Dulce te quiero agradecer por habernos recibido aquí por enseñarnos aquí a manejar un poquito esto la espátula que la espátula no se me hizo tan fácil ya pero pues bueno regresa las cámaras al estudio y yo me quedo aquí probando contigo este que acabamos de hacer i i i ¡Gracias!